Hola amigos de Tomaru Challenge, hoy somos... ¡Control! El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se va a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Hola, buenas tardes amigos de Tomaru Challenge, les hablo los amigos Lupe de Boyado, tu grupo Control, para invitarles el próximo 15 de septiembre que nos acompañen a ver el grito de independencia ¡Viva México! ¡Venga! ¡A hui hui! Control de Lupe de Boyado H. Ayuntamiento 2021-2024 Un gobierno por el bien de todos